¿Cómo le va? Muy buenos días, día miércoles 11 de mayo. Y hoy voy a recordar algunas efemérides cumbrenses de nuestro pueblo que lo he extraído justamente del Facebook de la Junta de Historia de la Cumbre. Me pareció interesante para compartirlos con ustedes un día como hoy, 11 de mayo, pero de 1973, un día antes de finalizar su mandato, el comisionado municipal Jorge Carranza Torres inaugura el edificio de la terminal de Omnibus, miren, allí estamos viendo, 1973. Esta obra se había iniciado en 1968 en anterior gestión de José León González, quien retoma el gobierno representando al Partido Autonomista Municipal, el PAM. Yo recuerdo estas palabras muchas veces que nos había comentado el amigo Francisco Cabedavilla, un historiador que se nos fue hace dos años, pero ha dejado su legado, sus conocimientos y su obra plasmado, bueno, justamente en libros y en las redes sociales, como en este caso, de Cultura, la Cumbre, y de la Junta de Historia, Pinocho perteneció a la Junta de Historia, bueno, recordamos esto, ¿no? Ese viejo edificio de la terminal de Omnibus, ahora más renovado justamente, así que, bueno, recordamos de esa manera. También hoy, por supuesto, es el día del himno nacional argentino. El 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, solo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813. De esta manera comenzamos este informativo este día miércoles, mitad de semana, nubladito, fresquito, aunque va a seguir así, también con alguna probabilidad de algunas precipitaciones, pero mínimas. Lo que sí está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional, que ya el sábado de tarde ya desciende bastante la temperatura y con la posibilidad, sí, hay de una llovizna o lluvia. Y yo digo siempre que si viene frío y la posibilidad de alguna llovizna, ¿quién le dice que en alguna parte de la Sierra de Córdoba caiga alguna nevadita? Posiblemente se dé, y que también los señores turistas pueden disfrutar alguna nevadita el fin de semana en Córdoba, es muy posible. Bueno, vamos a empezar con esta información de la Fuerza Policial Antinarcótico. Un operativo se realizó en la Ciudad de Córdoba con varias personas detenidas. Escuchamos el informe. Gracias al trabajo de personal investigadores y de los distintos equipos operativos, EAT y CIE de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que contó también con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba en la Seguridad del Perímetro Externo. Es que se efectuaron siete allanamientos y distintos procedimientos también en la vía pública de los vallos San Jorge y Ampliación San Jorge. Y como resultado son nueve las nuevas detenciones realizadas, además del secuestro de dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y de un vehículo. Con estas nuevas detenciones ascienden a 26 los detenidos relacionados a las dos organizaciones criminales que operaban y fueron desarticuladas a principios de este mes en este sector noreste de la Ciudad de Córdoba que se dedicaban a la venta de drogas. Todos estos operativos fueron supervisados por el fiscal de introducción del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, interviniente, el doctor Marcelo Sicardi. Bien, video con un operativo importante de la Fuerza Policial Antinarcótico en la Ciudad de Córdoba con varias personas detenidas. Nos quedamos en la Ciudad de Córdoba para mostrarles algo mucho más grato, eventos que se van a realizar. Ahora, fin de mes, la Ciudad de Córdoba está apostando mucho a grandes eventos y en esta oportunidad el Intendente Martín Yarzora anuncia la Vuelta Ciclística para el próximo 29 de mayo. El 29 lo invitamos a todos, le agradecemos que estén acá, invitar a todas las familias de Argentina, del interior del país, que vengan a dar una vuelta, van a encontrar un circuito hermoso, una costanera, el río... Bueno, la explosión del arte artístico, van a ver tanto arte que recorriendo al lado del río, recuperado con toda una estructura y infraestructura nueva. Esperamos tener el mismo éxito que la maratón, que también la vamos a hacer este año. Así que Córdoba, si viste el deporte, aprovechen a venir, a visitar, a recorrer a las familias, además del espectáculo profesional, porque van a estar los grandes equipos profesionales de Argentina compitiendo y también va a haber recorrido, también como decía, para personas en estado de discapacidad, va a haber recorrido para también de la familia. Volvemos a dar premiación iguales, eso también es una tendencia que estamos queriendo imponer y los premios van a ser parte de la economía circular. Así que ambiente, deporte y arte, todo junto. Así que anótense, pueden participar en la familia, hay recorridos para todos, recreativos, profesionales, así que es una muy buena oportunidad para venir a hacer deporte y visitar nuestra ciudad que también está mejor. Gracias, Martín, Martín. Y la compañera, que está totalmente renovada, que también va a ser un recorrido que ya hicimos y que ya lo probamos con la maratón. Y bueno, es un recorrido hermoso que ustedes verán, cada vez hay más obras, hemos recuperado el río, es un lugar maravilloso que tenemos los coloreses, pero es presente a toda la tima América. Martín, en materia de deporte están haciendo muchas cosas, me imagino que estás conforme, ¿qué trabajo que hace Miguel, que hace Merardo? Muy conforme, pero aparte estamos, sí, como decís vos, este fondo nuevo, que hemos creado un fondo específico para el deporte femenino, creo que va a ser tendencia, porque el deporte femenino, para impulsarlo, ustedes saben que lo difícil es la infraestructura, es a un club en estos momentos, recesión económica, con pandemia, todas las dificultades que pasaron en los clubes, si no tenés el Estado acompañando, es muy difícil potenciar el deporte femenino. Y la verdad que hay que poner condiciones de igualdad, pensando en las niñas, en las jóvenes, que en muchos lugares, si no hay condiciones deportivas, no pueden hacer ningún deporte, no tienen las posibilidades deportivas. Entonces, bueno, este, como yo digo, el deporte en Córdoba va a empezar a tener cada vez más rostro de mujer, y lo van a empezar a ver con las ligas de fútbol, con las ligas de básquet, bueno, hoy presentamos el equipo profesional, muchas veces cuando se presentaba el equipo profesional, equipo de hombres, y hoy ven un equipo profesional de hombres y de mujeres. Bueno, esto lo van a empezar a ver en todos los deportes, porque vamos a posicionar y, por supuesto, a solventar el deporte femenino. Así que estamos muy contentos, no solo con los resultados deportivos que estamos teniendo, como verán ustedes, en básquet, fútbol, y así mucho deporte, con muchos deportistas también en materia profesional, que se vienen dando por la excelente dirigencia que hay en Córdoba, sino también por todo este deporte y toda la infraestructura que va a empezar a aparecer en torno al fondeo que vamos a estar haciendo año tras año. Bien, la palabra del Intendente de la Ciudad de Córdoba, que está apostando mucho a grandes eventos deportivos, recordamos, a fin del año pasado, fue en diciembre, esa maratón multitudinaria que hubo en esta ciudad, que yo lo vengo diciendo hace un tiempo, que está cada vez más linda, se la ve cambiada a la Ciudad de Córdoba, y ahora, bueno, la invitación para ir a participar, actividad gratuita, hay que inscribirse previamente para esta vuelta ciclística de la Ciudad de Córdoba, donde se espera mucha gente, y está lindo, ¿no?, para ir a cubrir este evento, seguramente vamos a ir con las cámaras a la parte de la costanera y a otros lugares de esta ciudad. Y hablando de deportes, cambiando justamente de información, seguramente los que nos gusta el fútbol, vieron fútbol ayer, bueno, ganó Boquita, ganó bien, jugando bien, le ganó a Defensa y Justicia 2 a 0, y ahora va a enfrentar a Racing, Racing que le ganó al 2-Civi 5 a 0, le ganó, lo goleó al equipo de Mar del Plata, o sea que esa es una de las semifinales, Boca contra Racing. Y hoy juega a las... Estudiante contra Argentinos Juniors a las 7 y cuarto, y River contra Tigre a las 21.30 horas. Y yo me pregunto desde aquí, nuestro corresponsal, el amigo Oscar Simón, ¿irá a estar en la cancha River? Bueno, es un farbiente hincha de Tigre que siempre nos envía material desde Victoria, pero ahora, bueno, Tigre juega de visitante. ¿Irá a estar el corresponsal en el Monumental? Esperemos que sí. Bueno, vamos a cambiar de información. Quería compartir con ustedes estas notitas breves que me quedaron desde la cobertura del día domingo por la tarde, de ese atardeceres en los castillos de Capiz del Monte, en esta oportunidad, dos notas que les van a interesar. A ver. Bueno, Sergio, me gustaría que se presente, por favor, primero. Bueno, soy Sergio Guzmán, encargado de la Colonia de Castillo. Es un sindicato que abarca toda la provincia de Santa Fe, de estaciones de servicio, garaje y lavadero automático. Así que hace cinco años que estoy y estamos en una terminización del castillo. Cuéntame un poco del lugar. A muchos de la zona nos sorprende ver tan semejante edificio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era un castillo donde estaba medio caído. Se vino trabajando desde el año 2018. Tres años. Estamos ya casi en la etapa final, en la restauración de los muebles antiguos. Así que estamos muy contentos de que la gente pueda conocerlo en esta visita de los castillos, atardecer en los castillos. De lo que ustedes tienen conocimiento, Sergio, esto, ¿qué fue antiguamente? Esto fue una casona de una familia Menden Tronche, pero la tenían de paso porque tenían otro castillo más en Dianfune. Fue poco usado este castillo. El sindicato lo adquiere en 1950. Así que desde ese momento es propiedad del sindicato. ¿Y ya está habilitado completamente para el turista? No, todavía no. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, creo que el culo que va a ser eso no está definido todavía, pero es para el afiliado más que todo. Sergio, ¿le sorprende? Le pregunto lo mismo a otra gente. ¿Vemos una buena cantidad de gente local, sobre todo, y algunos turistas? La verdad que sí. La verdad que yo quedé sorprendido porque cuando vieron las chicas diciendo que no me iban a visitar, pensé que iba a ser menos gente. La verdad que estoy sorprendido. Me encanta que crezca, que la gente sepa lo que tiene capilla y lo puedan disfrutar mucho. Listo, gracias, Sergio. De nada. ¿Usted como vecino de este lugar? Sí. ¿Está bien participando de estas propuestas? Es hermoso porque es la historia de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y más como vecino interesado en ello, así que acompañando a toda la gente. ¿Por qué quise te venir? Porque yo vivo acá en el barrio, trabajo con la colonia y mi señora, sabiendo de los recorridos que están haciendo en Capilla del Monte, últimamente en las casas antiguas, bueno, fue como una curiosidad también. Y más que uno trabaja con el turismo, entonces es lindo también informarse, conocer. Y bueno, esto te va abriendo otro panorama de nuestro lugar para ir contándole después a la gente del turismo que viene. Gracias, Sergio. A vos, viejo. Bien, insisto, me parece bueno esto de generar eventos en temporada baja. Esto tiene que ser así. Esto lo generó desde la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte, y ustedes vieron la gente que participó una tarde recorriendo lugares históricos de Capilla del Monte, donde participó justamente muchos vecinos de esta ciudad. Eventos que se van a sumar al fin de semana. Se inaugura la muestra, una nueva muestra del Palais de Glass, así que allí estaremos el próximo sábado. Ahora compartimos la primera pausa. Les cuento, tengo previsto la visita del agente Rotary de la Cumbre para promocionar el evento en la Cumbre fin de semana, y también está prevista la presencia de Soledad Ranzulia, para que nos cuente de sus eventos de poesía. Así que todo eso luego de la pausa. Seguro conoces a alguien atravesado por el problema de las adicciones. Sabés entonces del profundo dolor que les provoca, tanto a ellos como a sus familias y amigos. Sabés también lo difícil que es encontrar espacios de recuperación cuando la gravedad de su situación lo requiere. Es por eso que el Intendente Martín Llargora creó el primer Centro Municipal de Asistencia Comunitaria contra las Adicciones. No me quiero emocionar, pero es hermoso. Gracias. Gracias por hacer esto realidad. Por los chicos, por la juventud, por las infancias. Porque hay muchas mamás que han perdido chicos por culpa de la maldita droga. Para salvar vidas necesitamos generar espacios como este. Que en el medio del silencio de la droga, que en el medio del infierno de la droga, haya una aldea, que sea un grito de esperanza, que extiende una mano solidaria y los tome en ese infierno, los rescate y los vuelva al camino de la vida. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Llargora. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Cuídate vos. Cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. A Córdoba la construimos todos los días. En Altagracia seguimos reequipando los hospitales provinciales. Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación al Hospital Arturo Ilia. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de La Cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino. El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de Dianfunes 352, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y de manera virtual, por WhatsApp y redes sociales. También por teléfono, a través de su línea gratuita, por mail y a través de su página web. Para más información, ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.